¡Creíble Calderón es un presidente escurio! ¡Pero dar inicio a este evento por el motivo de la inauguración de la vigésima primera edición de la FEDA Internacional del Libro de Guadalajara! ¡Invitamos a todos los presidentes hasta el final de la tarde! ¡Ay, ay, ay! Estamos peor, peor, peor con el KK Calderón No hay baro, no hay empleo, solo deudas de a montón Estamos peor, peor, peor con el KK Calderón Ni ya ni mis vecinas salen por él Ahora resulta que este era el cambio que tenía que notar Sin empleo, sin dinero, ¿a dónde vamos a llegar? Yo tenía tres perritos y todos ya los vendí Pa' pagar la tenencia que es que me iban a quitar Llegan, roban y se van, así son los del PAN ¡Qué oportunos y zancudos me salieron los del PAN! Llegan, roban y se van, así son los del PAN ¡Qué manchados mentirosos me salieron los del PAN! Estamos peor, peor, peor con el KK Calderón No hay baro, no hay empleo, solo deudas de a montón Estamos peor, peor, peor con el KK Calderón Ni ya ni mis vecinas salen por el PAN Dicen que son los fregones que no pisan ni las flores Pero yo ya me di cuenta que son pájaros nalgones Y decían, prometían, siempre la pata metían Ya no saben qué inventar, su tiempo se va a acabar ¡Ay, ay, ay, ay! Llegan, roban y se van ¡Qué manchados mentirosos me salieron los del PAN! Estamos peor, peor, peor con el KK Calderón No hay baro, no hay empleo, solo deudas de a montón Estamos peor, peor, peor con el KK Calderón Ni ya ni mis vecinas salen por el PAN Estamos peor, peor, peor con el KK Calderón No hay baro, no hay empleo, solo deudas de a montón Estamos peor, peor, peor con el KK Calderón Ni ya ni mis vecinas salen por el PAN